Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. El hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio lo busca en los demás. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos, si no, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Solo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. Un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios. Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso. Donde hay educación no hay distinción de clases. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? El hombre virtuoso descansa en la virtud y el hombre sabio la ambiciona. El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. Entristécete porque tú no conoces a los hombres. Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente. Es el hombre el que hace grande a la verdad, y no la verdad la que hace grande al hombre. Quien gobierna por medio de su excelencia moral puede compararse a la estrella polar. No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Antes de empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas. Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo. Observa sus defectos y conocerás sus virtudes. Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Ante la estrella polar, todas las demás estrellas se inclinan ante ella. El mayor error es sucumbir al abatimiento. Todos los demás errores pueden repararse, este no. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Yo no procuro conocer las preguntas, procuro conocer las respuestas. Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, los pájaros no hablan. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan. No te quejes de la nieve en el tejado del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. Nunca dé una espada a alguien que no es capaz de sonreír y bailar. El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. El hombre superior es cortés, pero no rastrero. El hombre vulgar es rastrero, pero no cortés. El hombre noble tiene una mente amplia y sin prejuicios. El valor de tu casa es el precio que tu vecino quiere pagar por ella. El hombre inferior es prejuiciado y carece de una mente amplia. Los vicios vienen como los pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo. Los cautos rara vez se equivocan. Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo. Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. No todos los hombres pueden ser ilustres, pero pueden ser buenos. Es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un miserable de su libertad. El hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencia propias de la infancia. Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo puede considerarse un maestro. La persona correcta tiene vergüenza de decir más de lo que hace. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor. La conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Si odias mucho a alguien, significa que te derrotó. La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural.